Udde Garami es una técnica en que utilizas tus manos para retorcer el brazo de tu oponente hacia atrás en cualquiera de las divisiones del codo. Cuando tu oponente estira el brazo hacia afuera, agárrale la muñeca y retuércele el brazo hacia atrás. La parte superior de su brazo debe formar ángulo recto con su cuerpo y su antebrazo debería formar también un ángulo de 90 grados con el brazo. Este es un ejemplo de cómo retorcer el brazo de tu oponente hacia adentro. El codo debería ser doblado hasta formar un ángulo recto. Esto muestra cómo aplicar una luxación estirando su codo. Aplica Tate Shihogatame y luxa estirando el codo. Coloca tu brazo izquierdo bajo su codo usándolo como punto de apoyo para estirar su codo. Así se controla el codo del oponente cuando trata de sujetarte en el suelo. Una manera de hacerlo es coger su antebrazo y retorcerlo detrás de su espalda. Otra manera es coger su antebrazo por debajo y empujarlo hacia arriba por encima de su hombro. Utiliza tu pierna derecha para evitar que tu oponente ruede y escape. Esto muestra cómo controlar el antebrazo de tu oponente estirando el codo. Esta es una luxación aplicada doblando el codo. Aquí, Udegarami desde la posición de pie. Antes de empezar la lucha, coge su brazo y dóblalo hacia atrás mientras lo fuerzas a caer al suelo. Si tu oponente levanta el brazo, aprovecha para forzarlo y controlar la articulación del codo lanzándolo al suelo con el soto otoshi. Vamos a ver a Hideyuki Sekine aplicando Udegarami. Su oponente ha conseguido bloquear con sus piernas las de Sekine para evitar que este intente hacer osectami. Sekine desliza su muñeca izquierda por debajo del codo del oponente y lo utiliza como punto de apoyo para estirar su codo y aplicar Udegarami.